Artículo 1. Preservar la vida. Proteger la dignidad humana. La dignidad es un derecho inherente a la vida. Su respeto no debe estar condicionado por ninguna circunstancia, ni por diferencias de raza, país de origen, género, creencias, sexo, orientación, habilidad o cualquier otra distinción. La vida y la personalidad humana deben ser reconocidas como el tesoro más valioso a conservar. Cuida de ti mismo, de los demás y de tu comunidad lo mejor que puedas. Facilitar el bienestar de la humanidad, el bienestar de cada ser humano individual, debe ser considerada. Es una responsabilidad primordial cuidar la salud física y mental de las personas. Salud mental. También se debe considerar la salud mental de la unidad familiar ya que es el primera y vital célula de la sociedad. Hacerlo incluye ser consciente de la propia comunidad y de sus salud también. La salud de uno afecta el bien. Promover la paz eterna, la inclusión y la prosperidad para todos. Lograr la paz mundial es responsabilidad de cada individuo. Respeto y mutuo. Entendimiento entre personas, culturas y naciones e internamente dentro de los individuos. Sociedades es vital para fomentar dicha paz. Comienza y se manifiesta como una paz sostenida en cada relación, ya sea dentro de las familias, organizaciones o poblaciones. Esto entonces, crea una comprensión de la necesidad de trabajar en equipo en torno a objetivos CO.